Música Vamos a trabajar esta canción de rock nacional con los chicos de guitarra, de bajo, algunos de flauta, de violín. Entonces nosotros vamos a tener una pista guía y vamos a tocar con mano derecha y con sonido, de que no sea de piano en lo posible, o si no quieren piano, pueden usarlo también, con sonido de flauta o de saxo. En este caso yo lo voy a poner saxo. Y con la mano izquierda solamente vamos a apoyar con la nota base, nada más. Muy suave porque acuérdense que lo estamos haciendo en conjunto con los demás alumnos. Pongo la pista base. Esta primera parte está con bajo y con guitarra. Ahora viene una parte de melódica. Música 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 Música